El que trajo la carrera para los delfines Hasta jugadores de los tiburones rojos están aquí, va llegando Alberto Ávila Esa pelota, esa pelota se fue Un batazo profundo por el jardín derecho y supera por mucho la barda Y así están regresando la actividad los delfines El cuadrangular entonces de Alex Valdés Se está poniendo estos tres carreras por cero Bueno pues, no sabemos si sería o no el descanso, entre comillas, que tuvo Edgar Valdés El caso es que aquí los delfines ya tienen tres de ventaja con este cuadrangular de Alex Valdés Y ahora el turno será para Carlos Morales Y qué batazo de Alex Valdés A estrellarse la pelota ya contra los espectaculares Y rapidito los delfines están tomando ventaja, están ganando tres carreras por cero Ahora seizuremos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.